Hermanos Cristonautas, mi nombre es Alejandro Cerna. Les habla desde Honduras, el corazón de América. Quiero compartir con ustedes el día de hoy, martes 24 de noviembre, el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, del versículo 5 al 11. En ese pasaje nos habla cómo ciertas personas se maravillan del templo, de su belleza. Y Jesús les dice que habrá un día en el que eso que tanto admira no quedará piedra sobre piedra. Y es que muchas veces nosotros nos dejamos maravillar solamente por la fachada, solamente por la silueta. Y nos olvidamos que lo más importante es el interior. Cuando nuestros templos se conviertan solamente en un aspecto turístico y nos olvidemos de lo que realmente habita en ello, nos volvemos como esas personas que maravillaban ese templo. Volvamos a reconocer que en ese templo, que en el interior del templo, está Dios. Y más adelante le dice, no se dejen engañar, porque habrá gente que los quieran manipular, diciendo que el fin del mundo está cerca, que el Mesías es tal. Hermanos, es el momento de abrir bien los ojos, de reconocer realmente lo verdadero, al Dios verdadero. Que no nos engañen con falsas apariencias, porque el Señor murió y resucitó tres veces el que nos habla a través de su palabra. Si quieres aprender más, profundizar más en este evangelio, te invitamos a que nos visites a nuestras páginas www.cristonautas.com o www.fundacionpane.com Te esperamos. Bendiciones.